Ciertamente la pandemia ha sido y es una situación llena de cambios y de preguntas abiertas muy interesantes. David Kessler se refiere al duelo que hemos experimentado en esta crisis y menciona las etapas psicológicas que no necesariamente son lineales y no se presentan en el mismo orden. 1. Negación. Todo está bien, no hay riesgo. Esto es una exageración. 2. Enojo. ¿Por qué la vida tiene que cambiar así? Esto no es justo. 3. Negociación. Si hago la cuarentena perfectamente y si sigo todas las recomendaciones, sin duda todo volverá a la normalidad para una fecha exacta. 4. Depresión. No tengo control sobre lo que pasa. 5. Aceptación. Hay que asimilar la situación y tomar pasos para adaptarse. 6. Kessler se anima a mencionar una sexta etapa del duelo, la etapa del significado. ¿Qué puedo aprender? ¿O qué cosas positivas pueden salir de esta experiencia, como la unión familiar? Las niñas, niños y adolescentes expresan el dolor por pérdidas abruptas, como por la ausencia de amistades y dificultad para adaptarse a la nueva normalidad. Ofrécerles un trato afectuoso. Abre espacios de diálogos para hablar y validar sus emociones. Explícales qué es la muerte y la pérdida de una persona. Así evitarás confusión, miedo y angustia por lo que sucede. Lo peor que puede ocurrirles no es la pérdida, sino el hecho de no poder procesarla. Ayúdales a afrontar la muerte de un familiar o ausencias. Establece un diálogo donde se expresen sentimientos mutuos, incluidos la frustración e ira. Acompaña con cariño a cada niña, niño y adolescente para buscar una recuperación. Este es el tiempo para abrir el grifo de la empatía y llenar el vaso de la solidaridad.